Un nuevo amanecer sin ti 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 La vida es muy dura aquí Pero es lo que me gusta a mí Sería mucho más bonito junto a ti Pensar que tengo que esperar Que bien me tengo que portar Los días me parecen una eternidad El sábado una vez llegó Ahí listo mis maletas hoy Me he cometido ni un error Y voy a salir Caminando siempre veloz Siempre mirando mi reloj Me llaman los latidos de tu corazón Y otra vez te vuelvo a ver Y caminamos sin parar Pues siento que también tú mueres Por amar La noche está llegando ya Y el tiempo se me acabará Qué duro pensar Tener que regresar Y otra semana A tu nido sin verte Pensando en el día Y que vuelva a verte Y otra semana Y serán muchas más Esperando que un día Esto cambiará Esto cambiará Y otra semana A tu nido sin verte Pensando en el día En que vuelva a verte Y otra semana Y serán muchas más Esperando que un día Esto cambiará Y otra semana A tu nido sin verte Pensando en el día Y que vuelva a verte Y otra semana Y otra semana Y otra semana A tu nido sin verte Esperando que un día Me parecen una eternidad Y otra tierra No, no, no Y otra semana A tu nido sin verte Pensando en el día Que semana A tu nido sin verte